y continuamos con nuestra revisión de plugins del paquete de effect collection de la gente de Arturia el turno para hoy es para un previo el 1973 que básicamente modela un previo creado por el señor Rupert Neve el 1073 que era un previo de transistores este 1973 de Arturia se trata de la recreación de un aclamado previo y fue recreado por su limpieza y su claridad y además porque tenía una ecualización bastante interesante coloreado de una manera particular al audio gracias a su sistema de válvulas con el cual hacía ese procesamiento recordemos que los transistores de aquella época todavía no tan desarrollados como los actuales tenían pues parte de esa influencia en el sonido de la época y Arturia pues quiso incorporar esta misma similitud en este plugin de modelado y pues decidió llamarle en este caso pues 1973 el mismo está constituido inicialmente por unos vúmetros que podemos ver en la parte superior derecha con estos podemos entonces tener como una medida una referencia de los niveles de entrada y para calibrar entonces la medida tenemos acá esta opción para tener medidas diferentes menos 18 menos 14 menos 8 ya tú decides por defecto viene menos 18 y tenemos debajo de los mismos los controles de ganancia tenemos entonces que va desde menos 80 decibeles hasta menos 20 decibeles mayor nivel de ganancia de entrada vamos a tener mucho más sonido analógico emulando entonces mucho más cercano el color que nos daba el previo original luego tenemos los Output Trim con los cuales tenemos los niveles de ganancia de salida vamos desde más 24 decibeles hasta menos 24 obviamente sirve para compensar en el momento de aplicar los efectos en el momento de aplicar entonces el procesamiento si se nos disparan los niveles con este control de Output Trim podemos reducir entonces la ganancia de salida para lograr equilibrio en este caso de niveles dentro de la mezcla del sonido que estemos pues aplicando en este caso el procesamiento del previo luego tenemos para seleccionar dos tipos de transistores tenemos pues el tipo 1 obviamente y el tipo 2 con este pequeño interruptor seleccionamos por defecto tenemos entonces el tipo 1 en este caso el tipo 1 corresponde al transformador original que incluye entonces el previo del señor Rupert Neve y si dices y si seleccionas el tipo 2 entonces estamos seleccionando la recreación personalizada de otra famosa pieza de equipo vintage pues de forma predeterminada tenemos entonces el tipo 1 normalmente que es el tipo de transformador del 1073 original claro está pero tenemos debajo de los mismos tenemos el botón para trabajar en modo estéreo o en modo inside dependerá entonces de lo que selecciones con ese interruptor que tienes debajo del mismo si dejas activo aquí por defecto viene estéreo y viene linkeado los los canales para que los ajustes sean en estéreo si suelto el modo estéreo entonces estaría trabajando en modo mono dual sería como dos canales monofónicos independientes y si activo pero me paso al mid side ves como se desactiva automáticamente el control para trabajar entonces con este canal desde la izquierda la parte central del sonido o de la mezcla y con este canal de la derecha tenemos para trabajar la parte de los laterales en este caso sería el mid en este caso sería el side luego nos vamos al ecualizador al famoso ecualizador que hizo tan famoso esta pieza por el color que daba por la coloración bastante fuerte que ofrecía entonces al sonido en la parte superior del mismo nos encontramos con los perillas que controlan el high shelf el cual tiene por defecto una banda fija que solamente tenemos control para realzarla reforzarla o para atenuarla cortarla con estas perillas en este caso están en modo mono dual voy a activar acá en modo estéreo y vamos a activar a linkearlos entonces podemos reducir en este caso o puedo potenciar ese rango de frecuencias por defecto viene en posición cero puedes regresar simplemente dando un doble clic a la perilla y regresa a su posición original luego nos encontramos acá con el rango de frecuencias medias que aplica una ecualización tipo campana pic el original 1073 tenía un anillo exterior de aluminio para seleccionar la frecuencia y una perilla de plástico en el interior para controlar la cantidad de refuerzos o de corte algo similar a los Apple aquí en este caso tenemos como puedes ver dos controles independientes en uno seleccionas el rango de frecuencias que arranca en 360 Hz y se baja hasta 7200 Hz y tienes aquí el control para ajustar la ganancia también bien sea para potenciar o para atenuar según el rango de frecuencias que selecciones acá con esta perilla luego tenemos para seleccionar un rango de frecuencia que arranca en 35 Hz hasta 220 Hz y tenemos aquí igual las perillas para potenciar o atenuar ese rango y por último tenemos unos filtros para hacer high pass desde por defecto está apagado pero puedes cortar a partir de 50 Hz en adelante con unos valores fijos inicialmente y luego llegas hasta un valor máximo de 300 Hz con este botón activas la ecualización no la desactivas y con este botón de acá puedes activar o invertir la fase mejor y eso es básicamente la interfaz que nos ofrece este plugin por acá abajo tenemos para rehacer y deshacer ajustes tenemos aquí para ver el histórico de ajustes para va y pasear el mismo ver el uso de CPU y por acá arriba tenemos acceso a los crisis donde tenemos una buena cantidad de valores de fábrica para empezar pues a trabajar con este plugin que sea para procesar baterías, kit de baterías, sobre un piano Rodes, en el mixbox de tu mezcla, sobre voces, etc. por defecto me gusta trabajar desde el default para hacer los ajustes según el sonido que esté procesando claro está algo que Arturia resalta mucho es que si estás buscando un sonido limpio si utilizas por ejemplo este 1973 para una mezcla, para procesar una mezcla o masterizar ten presente que este ecualizador va a colorear bastante tu sonido que no es un ecualizador transparente como los de Fat Filter, el Pro Q por ejemplo el Pro Q3 o como algunos de Wave o como algunos de la gente de DMG Audio, el Equality no este va a colorearte el sonido entonces ten presente eso si estás buscando esa coloración vintage, analógica, clásica pues te va a vendir muy bien, pero si buscas una ecualización cristalina transparente entonces muy moderna, entonces pues este ecualizador quizás no sea lo ideal puedes utilizarlo sobre un sonido específico en tu mezcla para darle ese color vintage pero recuerda que en una mezcla va a cambiar la coloración de la misma es cuestión de probar y al final pues decidimos con qué nos quedamos vamos a probar entonces esto en acción tengo aquí un sonido de lead, vamos a aplicarlo sobre el mismo voy a pasear el plugin por un momento y escuchamos el lead sonido muy básico, muy sencillo ok, todo el tiempo se repite casi que lo mismo vamos a activarlo y vamos a empezar a jugar aquí con el previo inicialmente luego vamos a jugar con el ecualizador y vamos mirando entonces los cambios que obtenemos en el sonido con el mismo vamos a empezar dándole un poco más de caña ahora puedes notar que cuando subo el potenciómetro a menos 20 decibeles empiezan el búmetro de este pequeño led a parpadear en rojo indicando que tenemos recorte en las señales un indicador visual para ver cuando hay clipping cuando estamos recortando demasiado entonces si no es el efecto que buscas entonces al ver que eso empieza a parpadear puedes empezar entonces a reducir el potenciómetro a un valor diferente ahora si notas algo en la medida que voy subiendo el volumen ves que no se disparan los niveles porque este plugin tiene compensación automática de volumen es decir, en la medida que yo suba el nivel de entrada él automáticamente va bajando la salida para siempre mantener unos niveles estables y no engañarnos pensando que como suena más fuerte suena mejor listo, entonces vamos a lograr un equilibrio aquí de entrada vamos entonces ahorita a jugar un poco con los tipos de transformador que tenemos el transformador tipo 1 que es el original el modelo de Sr. Rupert Niff y tenemos el tipo 2 que emula otro transformador vintage también allí vamos a escuchar si cambia la coloración a mi parecer según lo que puedo analizar con el tipo 1 tenemos un poco más de representación o presencia de frecuencias altas un poco más de brillo en el sonido el tipo 2 opaca un poco más esas frecuencias altas al parecer trabaja un poco más realizando la parte de las frecuencias medias bajas mientras que el tipo 1 nos resalta las frecuencias altas en el sonido en este caso luego tenemos por aquí el ecualizador vamos a jugar un poco con los filtros vamos a jugar un poco más allí como os habrán visto estoy trabajando en modo estéreo vamos a trabajar ahorita en modo mid side voy a mover este interruptor y se cambia a modo mid side es decir ahorita estoy trabajando aquí nada más los centrales los mid ya que va a traer los laterales entonces vamos a jugar un poco con esto voy a reducir la salida total de los laterales solamente vas a escuchar los centrales y pareciera que vas a escuchar un sonido monofónico ahorita vamos a jugar un poco con los laterales entonces para eso voy a reducir la salida de la parte central y voy a potenciar los laterales en este caso quiero que en la parte central funcione el transformador tipo 2 y en los laterales el tipo 1 entonces tenemos dos coloraciones diferentes realzando la parte de medias bajas con el tipo 2 y dándole presencia a los laterales con el transformador tipo 1 y por acá tenemos para hacer inversión de fase igual si estás en estéreo de modo mid side presiona simplemente el botón y tienes entonces la inversión de la fase de uno de los canales y eso es básicamente entonces el trabajo con los controles de este previo 1973 si eres más de presets simplemente te vas a la parte superior seleccionas uno de los presets y tendrás entonces el ajuste básico que te brinda y para a partir de allí puedes hacer los ajustes de manera personalizada para lograr un sonido entonces cercano a lo que estás buscando yo siempre recomiendo trabajar desde cero con los plugin para lograr un ajuste muy único acorde al sonido que estás procesando y con esto cierro entonces esta pequeña revisión esperando que la información compartida te sea útil puedes pasarte por la página web de Arturia descargar una versión de estos plugin totalmente funcional durante 15 días probarlos tú mismo en una mezcla en un proyecto si te parecen interesantes si te aportan algo valioso a tu música tu mezcla puedes adquirir una copia de los mismos y si no simplemente los dejas pasar pues espero que la información compartida en algún grado te haya aportado algo si ha sido dale like comenta compártelo si eres nuevo por acá suscríbete al canal activa la campana para futuras notificaciones y mantente aquí conectado nos vemos en una próxima ocasión bendiciones para vos un saludo